Hola, soy Nelson Muñoz del programa Recruz Ya, ejecutado por Acción contra el Hambre y financiado por el FECAS de la AECID. El objetivo del programa es contribuir a la salud y a la reducción de la incidencia de enfermedades diarréicas agudas de familias de 12 municipios del departamento de Zorolá. Las acciones que realizamos van encaminadas a mejorar la gestión y provisión de servicios de agua y saneamiento en escuelas y puestos de salud. Hemos iniciado con las visitas técnicas para evaluar las condiciones de agua y saneamiento de las escuelas y puestos de salud para los diferentes proyectos. Hoy nos encontramos en las instalaciones que se utilizarán para la implementación del Centro de Formación en Albañilería y Fontanería, proyecto que desarrollará capacidades técnicas en señoritas y jóvenes de las comunidades de Zorolá, utilizando para ello metodologías como Vives, Emplea y Aprender Haciendo, y con ello aumentar la oferta de mano de obra calificada en los proyectos de agua y saneamiento a desarrollarse en el área. Creo que cooperar es la solución, porque es una forma de ayudar a la población más vulnerable, brindando mejores oportunidades de desarrollo y así dignificar la vida de las personas. La COVID-19 hace más difícil nuestro trabajo, ya que ha puesto en evidencia los problemas estructurales de nuestro país y del mundo entero. Por eso hoy más que nunca, la solidaridad global es la única manera para afrontar estos retos mundiales. Porque cooperar es la solución. Gracias. 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 Gracias.